que me dieron los gobiernos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, porque hablé de las medidas post-pandemia. 100.000 porteños eran los que iban, y 200.000 los porteños que pedían ayuda por comida. No solo por la que significa 300.000 porteños. Se triplicó el número en tres meses. 240.000 viven en total, María Belén. Estaban estimando que al menos 60.000 porteños de la clase media baja, lindera de los barrios populares, cayeron en la pobreza. Porque fueron a pedir ayuda y comida. Como pasa María Belén a nivel de provincia. En este ingreso que muy probablemente sea de base, no universal. ¿Qué quiere decir de base? Que va a ser específicamente para un grupo de la población. Lo están definiendo. Claro, o sea, el IFE decís vos, y después tenderá a desaparecer. El IFE 4 se cree que va a ser así contra prestación. O sea, a cambio van a tener que trabajar. En esto se está pensando el ministro de Desarrollo Social de la Nación. Lo que quiere es que sea consensuado, en lo posible que sea por ley y que dure. Están negociando eso. De hecho, ya empezó en varias provincias donde la cuarentena se flexibilizó. Ya están varios trabajadores. Los trabajadores que están en situación de informalidad y los desempleados. Y esto también, ¿qué están pensando ciudad y provincia? Las economías populares, María Belén. En el barrio. En el barrio, en estos barrios, en los barrios populares, en los asentamientos precarios. Urbanizar todas las villas a nivel país. Eso ya era una idea de antes. Yo lo he hablado con la provincia. Yo les preguntaba, ¿cuántas villas hay? Digo, en este término. O sea, casi la mitad, perdón, sí, la mitad está concentrada en el Gran Buenos Aires. Y de los barrios más necesarios. Que ahí está, lo lograste, Fabio. Bueno, este miércoles, ¿no? No, hay varios también. Los niños a partir de mañana. Los niños todos los días los vamos a ver en las calles. Sí, de 10 a 18. No, no, no quise sacarte a vos todo el libreto. Para empezar esto que estabas diciendo, a abogados una vez por semana se sumaron los contadores que ganaron, apelaron y ganaron, por eso esta semana, María Belén, para aprovechar en las vacaciones de invierno. Vos le habías puesto énfasis, no sé si es que querés ir. No, 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 no tengo tiempo. Tu cumpleaños en breve. En breve. Sí, el sábado que viene, encerrada. Encerrada, pero si sigue... Lo dije desde marzo. Primero empiezan con las familiares y después con amigos también. Sí, eso está calculado fines de agosto, principio. El protocolo que me adelantó el gobierno de la ciudad de cómo va a ser en la ciudad de Buenos Aires, las peluquerías. En la provincia también vuelven los peluqueros a partir de esta semana. Bueno, las peluquerías, María Belén. Sí. Vos querés ir. Olivos iba muy poco también a abalcarse, 50 a casa de gobierno. Finalmente, hoy, por primera vez, un mes y 10 días, el presidente se mostró en público, salió de la Quinta de Olivos. ¿Cuáles son las medidas? A ver, María Belén. El presidente se lo ve en muchas fotos oficiales, no siempre con barbijo. Es un presidente que no utiliza 100% el barbijo, al menos, claro. Pero lo que te dicen desde presidencia es que él está constantemente, se le garantiza que si no está con barbijo, ahí se... Como por ejemplo. Claro. Sí. Acá está con barbijo. Siempre, sí. A veces se muestra con barbijo y a veces sin barbijo. Sí. Sin barbijo. Pero siempre se desinfecta la silla, el escritorio y el micrófono cada vez que hay una reunión. Con el jefe de gabinete, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las medidas? Y bueno, se desinfecta por completo, alcohol en cada una de las puertas de la Casa de Olivos, en cada una de las puertas hay un dispenser que limpia automáticamente. Después de una reunión se limpia todo el ambiente, como dijimos, no solo el escritorio, todo el ambiente, cualquier tipo de contagio. Pero es que no dejan ingresar a los móviles periodísticos, entonces utiliza la unidad satelital de presidencia para extremar las medidas y evitar el mayor ingreso de personas. Sí, los pocos periodistas que ingresan, sí, sí, que mantienen una boca. Todos usan tapabocas. A ver, el gobernador y Horacio Rodríguez Larreta son mucho más exigentes. Se los ve la intendenta de Quilmes, que contra Fernández, en la quinta de Olivos y estuvo realizando todo el tiempo videoconferencias y con los gobernadores, con distintos mandatarios, con los... Sí, bueno, y hay un control, ¿no es cierto?, en el ingreso de la quinta. Es lo que te decía, la temperatura, el alcohol en el... En el canal ya no te ponen más la pistolita acá porque les parecía tremenda, viste que el de seguridad, la... bueno, y lo cuento porque por ahí daña. Exactamente, para la ropa, justamente. Pero bueno, en la quinta de Olivos lo que se hace es, insistimos, en cada puerto...